Todo lo que toca el sol les pertenece. Valiéndose de fuerza y temor, su reino se ha expandido en todo un continente. Esta manada de leones manda sobre todas las bestias que pasan por estas tierras. Pero existen aquellos desterrados que buscan coronarse como el rey. Reyes del desierto por HITN. Y también en HITN GO. Descarga el app. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Una vez más. Un saludo. Un saludo. Seguimos.